Tienes que bajar un poquito para que se vea Si Loe Si Loe, si lo es, si lo es, si lo es, si lo es, si lo es si lo decimos en el medio de la lluvia hemos recorrido esta mañana y medio día de en la ruta de la lluvia si lo ve, medio día este jueves 14 de marzo del 109 una mañana lluviosa para el Cauca hemos grabado en el río Cauca, si ah, el departamento, claro que si no, es el paro camionero ah, hay que ir ahí a grabar el paro camionero está muy bravo, no? están peleando mucho, está bravo, si te gusta tirar piedra ah, este me va a tirar piedra este es el capucho este es el capucha? si, ah ahí pueden tomar todas las otras que quieran, mira ay, muy amable este es Siloé con estudiantes de medicina, de enfermería y de nutrición de la Universidad Javeriana hoy jueves 14 de marzo del 109 haciendo esta ruta en medio de la lluvia han sido muy valientes los muchachos en recorrer el territorio en medio de la lluvia porque no, el peligro es las calles y los caminos húmedos, mojados ese es el único peligro que tenemos cuando está lloviendo Siloé, si no te ve palomón entero en ruta turístico por Siloé Siloé, si no te ve palomón entero 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 Siloé, si no te ve palomón entero